¿Qué tal? Muy buenos días, son ya las seis de la mañana con treinta y dos minutos. Muchísimas gracias por despertar con nosotros. En esta mañana de martes, ¿qué es lo que nos espera? Si bien el pronóstico de precipitación prácticamente ya desaparece, va por debajo del diez por ciento, nos queda todavía mucha humedad, el cielo nublado, de momento tenemos la presencia del pavimento mojado por las lluvias que se han estado reportando en las últimas horas y ya sabe que se torna resbaladizo con estas condiciones, hay que manejar con mucho cuidado. La temperatura no se va a mover tanto, hoy de momento la temperatura es de quince grados, hoy la máxima llega a dieciocho grados y a las doce de la noche el termómetro rondará en los dieciséis grados, así que una jornada bastante fresca la que nos espera hoy también martes con el cielo nublado y con mucha humedad en el ambiente. Continuamos con el reporte de la calidad del aire, buena calidad del aire el día de hoy, esta mañana en el área metropolitana de Monterrey, temperaturas frescas de catorce a dieciséis grados. En el área metropolitana, en las zonas altas, hay presencia de niebla o neblina, así que hay que manejar con mucho cuidado y salir con tiempo de casa, por todas estas condiciones que están dominando esta mañana en el área metropolitana de Monterrey. ¿Qué es lo que tenemos para los próximos días? ¿Cómo irá avanzando esta semana? Con condiciones de cielo parcialmente nubladas ya completamente despejadas para jueves y viernes, el pronóstico de lluvia ya no nos llega, hay valores que irán como máximas recuperándose, veintidós, veintitrés y hasta veintiséis grados para miércoles, jueves y viernes, las mínimas se quedan entre catorce, trece, quince grados el viernes y ya sábado y domingo nos llega algo de nubosidad, las temperaturas mínimas se quedan en dieciséis grados y las máximas entre los veintidós y los veinticuatro grados, con un ligero porcentaje de probabilidad de lluvia para sábado y domingo, pero muy bajito todavía el pronóstico. Seguimos con la imagen de satélite, nuevo frente frío acercándose hacia el norte de la península de Baja California, el frente frío número nueve se localiza todavía extendido al norte del Golfo de México e ingresa sobre el sur del estado de Veracruz, ¿qué está ocasionando? Condiciones de lluvia, lluvias importantes, ¿para dónde? Para Veracruz, Tabasco, en Oaxaca, en Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, todos estos estados nos marcan condiciones de inestabilidad para esa jornada, se le suma el evento norte con rachas de vientos de hasta 70, 80 kilómetros por hora a lo largo del litoral del Golfo de México, incluyendo también el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Dos canales de baja presión en el interior del país refuerzan el flujo de humedad de ambos litorales, permiten condiciones de nubosidad y ligero porcentaje de probabilidad de lluvia para sectores del occidente, centro, parte del noroeste y noreste del territorio mexicano. Y por supuesto, continuemos con el ambiente frío, sobre todo por la mañana y por la noche, en los sectores de la Mesa Norte, Mesa Central y sobre el oriente del territorio nacional. Esta es la información que le tengo al momento, vuelvo más adelante, no le cambien. Siete de la mañana con 33 minutos, muy buenos días, seguimos con condiciones de cielo nubladas, como ya lo veíamos, el pronóstico de precipitación es muy bajito, pero con esta humedad en el ambiente se está reportando esta llovizna, esta llovicita muy ligera en algunos puntos del área metropolitana de Monterrey, el pavimento está mojado, ya lo sabe, se torna resbaladizo, así que manejar con cuidado. Temperaturas 15 y 18 grados, así se mantendrán durante esta jornada, marcando los 18 grados por la tarde, esa será nuestra máxima. Mientras que en los siguientes días tenemos condiciones de cielo, de condiciones de cielo en medio nubladas a completamente despejadas y después un cielo ya mayormente nublado para sábado y domingo, sin embargo, la probabilidad de precipitación para sábado y domingo es muy bajita. Tenemos valores máximos que irán en ascenso de 22, 23 hasta llegar a los 26 grados, las mínimas de 14 y 13 grados por la mañana, ya para sábado y domingo se prevén mínimas de 16 grados, así que poco a poco va en incremento la temperatura mínima y también el valor máximo. Seguimos con la imagen de satélite, actualmente este frente frío, el número 9 de la temporada con características de estacionario, sigue extendido sobre el norte del Golfo de México hasta el estado de Veracruz, al sur de Veracruz. Este sistema está causando condiciones de mucha inestabilidad en estados como Veracruz, Tabasco, en Chiapas, en Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, manteniendo alto porcentaje de probabilidad de lluvias, lluvias intensas para estos sectores. Tenemos también evento norte que sigue generando condiciones de vientos de 60 hasta 80 kilómetros por hora y oleaje elevado de 1 a 4 metros de altura para las zonas costeras de los estados del litoral del Golfo de México y también sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Dos canales de baja presión en el interior del país refuerzan el flujo de humedad de ambos litorales, permitiendo condiciones medio nubladas sobre los estados del noroeste, occidente y noreste del territorio nacional, todavía con condiciones de probabilidad de precipitación para el transcurso de esta jornada. Y tenemos el ambiente frío por la mañana y por la noche con presencia de niebla o neblina en las zonas montañosas de los estados de la mesa norte, mesa central y al oriente del territorio nacional. Esta es la información que le tengo al momento. Seguimos con más. Buenos días.